¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y este es de Final and Freddy 4 ¿Por qué hago Final and Freddy 4? Si ya lo pasé todo Entonces la respuesta es muy fácil porque nunca lo hice utilizando cámara Y lo hice muy sencillito, muy sencillito, tan solo lo grababa y lo subía, más nada Entonces yo ¿Qué dije? Dije ¿Sabes qué? Vamos a empezar de cero con cada uno de los Final and Freddy que me pasé en mi otro canal Que es Gamer Lover, que es el canal principal Y vamos a subir todo en el canal secundario ya con camarita y bien editado, dedicándole bastante tiempo, bastante cariño al video Para que ustedes lo apoyen, mínimo espero unos 15 likes ese amigos ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Porque le dedicaré muchísimo cariño y tiempo a editar todo y hacerlo con la cámara Así que amigos, espero les guste y borraré todo mi progreso en este preciso instante para empezar desde cero Y empezamos, la verdad me duele bastante perder todo el progreso pero las cosas como... ¿Por qué sale esto? ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? A ver, no sé por qué la verdad, la verdad es que me he olvidado de muchísimas cosas A ver, ah sí, ya recuerdo, el niño culero que se la pasa llorando Ahí se asusta, ahí se asusta y no sé qué más Bueno, el niño vale pito la verdad, es un poco, un poco, un poco desorientado Un poco desorientado Y yo sabiendo, yo sabiendo que mis peluches tienen forma de unos animatrónicos que causaron un accidente en una pizzería Yo no los tendría la verdad A ver, y aún peor se lo diera a mis hijos Normal, normal que niño llore, ya sabe las hostias que le va a caer Ya sabes que sus padres van a conocer a Jesucristo A ver, esto sí lo recuerdo Siento algo aquí, qué madres es No sé qué sea Ay, ay, ya sé que es mi atractivo Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo Lo hago por joder, lo hago por joder Me da nervios la verdad esta madre Me da nervios que me dio en su tiempo Advertencia Recomiendo utilizar audífonos para disfrutar la experiencia del video Estaba, estaba más ante mi cuarto Eso cuenta como algo, diga A ver Cerramos, cerramos, que se joda Prendemos Uff Vamos, vamos, muy bien A la derecha, a la derecha Se escucharon, se escucharon Suban el volumen Ay, chingas a tu puta madre A ver Me ahuevo, me ahuevo a las cosas como son Ya estoy recordando viejos traumas A ver No escucho nada Este Freddy, diga Tengo miedo, wey No se escucha nada Prendemos Vamos para acá No hay nada Prendemos Ya está, alumbramos atrás Muy bien, muy bien Los mini Freddy Bueno, eso no contaba como respiración Eso contaba como cualquier interacción Normal, tranquila Algo tranquilo Algo que tú escuchas a las 2 de la mañana Y tú dices ¿Sabes qué? Todo está bien en mi casa Joder, joder Eso también es muy normal en mi casa A ver ¿Estás bien? Yo te creo Pero mi metralleta no Eso es muy normal Si ven eso No llamen a sus padres Vayan a la oscuridad Síganlo Simpson, usted es diabólico Y comprueben que sea un lindo gatito O algo por el estilo No tengan miedo ¿Qué es esa madre? Que escuchas lluvia ¿Qué pedo? A ver Uf Uf, Dios Ahí viene, ahí viene Sí lo escucharon Yo lo escuché Oh, hijo Le cerramos la puerta Tenía un mal aliento ¿Quién? ¿Yo? Eso, llora Llora A ver Uf Atrás Las ratas Las ratas estas ¿Cómo joden? A ver Escuchamos ¿Escuchamos? No vamos por andar Escuchamos Tss Queridos perras Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende A ver Vamos, vamos, vamos Tranquilos ¿Escuchamos? No hay nada No hay nada Oh, yeah A ver Oh Oh, yeah A ver Jódanse, jódanse No, aquí no hay miedo Al éxito A ver Soy el éxito Eso, eso, cómo me jode Uff Ojalá Ojalá hagamos la noche 2 también ¿Me escuchamos? No hay nada No hay nada No hay nada de nada Nevernight No sé qué acabo de decir Siempre Siempre algo más dije El para qué cosa De quién Ah, no Nunca 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 Qué bien Qué pedo Mi bilingüe es una mierda Vaya, vaya Hijo de tu puta madre Ay, Dios Yo escuchaba como algo No sabía qué era Algo escuchaba Pero no sabía qué era La verdad Prendemos luces Todo está perfecto Yo creía que iba a ir peor Escuchemos Eso Saluda, gallo No sé si ustedes Escucharon al gallo Yo lo escucho Uff Vamos, Dios Bien Bien Bien, amigos Primera noche Pasada Si dura 6 minutos Exactamente 6 minutos Yo a veces creía Que no aumentaban el tiempo No 4 días En la fiesta Bueno Cada quien ve Cuántos Cuántos días amanece Tomando unas bielitas A ver Sí, sí, sí No te preocupes Yo entiendo todo Que ya me duele La espalda Espero terminar rápido Con esto A ver Sin morir Ni una sola vez Ahora nos recostamos Ay, Dios Mamá Papá ¿Qué pasó? Valieron un chorizo A ver Es un ratón Lo que hicieron pedazo Las ratas pagaron piso A ver No, es que Es que el niño El niño No creo que no se dé cuenta Que esa madre Lo está siguiendo No es normal Que digamos Yo tengo un pelucho aquí Voy para allá Y me lo encuentro otra vez Voy a mi cuarto Y me lo encuentro otra vez No es normal Esa madre Préndele fuego A ver A ver Oh Ay, Dios Ay, Dios Los padres Son unos gilipollas No, no El papá No sé si es el papá No sé quién sea Pero es un gilipollas A mí me hacen eso A mí me hacen eso Y cogeré traumas Cogeré traumas Y él le digo A otro día Tres puñetazos Le meto A ver Escuchamos Escuchamos Ay, Dios Dios Dejemos que se acerque ¿Qué demonios haces, hermano? Tienen que salvarme, hermanos Esto es una porquería Oh, por Dios Tengo miedo Oh, Dios Toma Vamos Sí 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 se pudo conseguir Ahora empezamos Desde las 12 am Ya casi para terminar La noche número 2 Bueno, amigos Si te gustó este video Si te hizo reír Así sea una sola vez Yo espero tu contribución Con un like O una suscripción Si es posible Y así Yo sabré Que este video Te habrá gustado Y subiré La segunda parte O la noche número 2 Como quieras decirle Así que, amigos Nos vemos Hasta una próxima ocasión Que tengas una buena tarde Día O noches ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón!